Justo el santo hoy te abrazamos, te muero que a ti Dios te ha dado y alabamos al Dios del cielo por conocerte. ¡Qué bonito día de bendiciones para ti! De que tú naciste, alegría en mi vivir, naciste tú para un poderoso. Nazón Joaquín, eres el más hermoso. Es día 7 del mes de mayo y te deseamos feliz comienzo. Le lloramos a Dios, me guarde y bendiga siempre. Justo el santo hoy te abrazamos, te muero que a ti Dios te abrazamos. Alabamos al Dios del cielo por conocerte. ¡Qué bonita gracia es el poder coincidir! Contigo amigo mío y que mi alma crea en ti. ¡Qué bonita gracia es el poder coincidir! ¡Qué bonita gracia es el poder coincidir! ¡Qué bonita gracia es el poder coincidir! Justo el santo hoy te abrazamos, te muero que a ti Dios te ha dado. Y alabamos al Dios del cielo por conocerte. ¡Qué bonita gracia es el poder coincidir! Que las olas pasen y los vientos rujan mil Somos el reino de tu postulado Vamos a estar, estamos siempre a un lado Es día 7 del mes de mayo y te deseamos feliz cumpleaños Le oramos a Dios, me guarde y bendiga siempre Apóstol santo y abrazamos el pueblo que a ti Dios te ha dado Y alabamos a Dios del cielo por conocerte Es día 7 del mes de mayo y te deseamos feliz cumpleaños Le oramos a Dios, me guarde y bendiga siempre Apóstol santo y abrazamos el pueblo que a ti Dios te ha dado Y alabamos a Dios del cielo por conocerte Por conocerte Por conocerte Y alabamos a Dios del cielo por conocerte Y alabamos a Dios del cielo por conocerte